Su vocación por el servicio social es la razón por la que Marzori Ehrman se pone de pie todos los días para atender a los más de 100 beneficiarios que llegan a su comedor comunitario Mi Antojito en el barrio Petecuy. Mi comedor ha sido una bendición porque cada día sé que tengo un propósito para levantarme con más amor y más al menos a cocinar y qué vamos a hacer hoy y el menú y tal cosa. Y es que para ella, ser gestora de un comedor comunitario implica un gran esfuerzo físico. En 2016 sufrió una parálisis en sus extremidades inferiores que la dejó en silla de ruedas por un tiempo. Pese a los diagnósticos, ha recuperado la movilidad, pero aún le cuesta dar cada paso. Los médicos, por ejemplo, ya me desahuciaron, como se dice, me dijeron que yo ya no tengo cura, el neurólogo me dijo que yo tenía que aprender. A vivir con mi discapacidad. No tengo fuerza en las piernas, entonces camino un pasito con ayuda, pero no me estoy quieta. Mi comedor no va a decaer. Pese a su condición, Marsori se ha convencido a sí misma de que no es imposible seguir adelante y ha encontrado en el comedor comunitario esa satisfacción que le llena el corazón. Esto ha sido algo muy satisfactorio para mí, ver la felicidad de las otras personas con su alimento solo preparado por mis manos y todo, y el apoyo de la alcaldía. Porque si no fuera el apoyo de la alcaldía y la que yo se supuestro, este sueño no sería una realidad. Rendirse no es una opción para Marsori, y desde su comedor comunitario sigue llevando un mensaje de esperanza. Que siempre se puede, que siempre es posible, que nunca decaigan, que no decaigan. Ay, es que no puedo o algo porque es mentira, nosotros siempre podemos. Doy de mí para los demás.